Perdimos toda la razón al encontrarnos tú y yo Y ahora que te tengo solo escucho al corazón Que suena idéntico a tu voz cuando aceleró mis latidos Por eso solo pienso en ti, solamente en ti Quise enterrarme entre tu piel Volverme parte de tu esencia Desesperado por hacer todo un sueño real Donde no pueda despertar Y tú no puedes alejarte Donde no tenga que esperar para verte brillar Ojalá y nunca me dejes Se me termina la vida Ojalá y no me abandones Solo respiro a través de tus labios Ojalá y nunca me dejes 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 Ojalá y nunca me dejes